12 años de matrimonio y dos hijos en común. Parecía imposible, pero hoy varios medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia. Tony Acosta y Jacobo Martos podrían haber decidido separarse. La pareja se casaba en julio del 2002 y estaban a punto de cumplir ya 13 años. Sin embargo, parece que la distancia por sus compromisos profesionales ha podido con ellos. Ya que el hijo de Rafael se encuentra desde hace meses en Sevilla, donde está rodando la serie Allí Abajo. Y la actriz canaria hace su vida en Madrid junto a sus dos hijos y centrada en su obra teatral. A pesar de que ambos atraviesan un momento personal delicado en el terreno laboral, es todo lo contrario. Jacobo Martos triunfa con la serie Allí Abajo, que se emite en Antena 3 y es uno de los directores. Y por otro lado, la actriz canaria compagina su papel como madre con la obra de teatro de mutuo desacuerdo. De momento, ninguno de los dos han confirmado o desmentido esta información, que ha pillado a todos por sorpresa.